Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de mazos de cartas super chinescos de Duel Masters del 2005, claro que sí, junto con un par de sobrecitos de Dragon Ball de la serie S, de Dragon Ball Super de Sticker Design, que se estuvo vendiendo acá en Argentina, totalmente oficial, totalmente legal, puedes intercambiarlo con tus amigos del mundo coleccionistas de Sticker Design, claro que sí, todo esto y más a continuación en este unboxing remix de la semana, claro que sí, pero este video no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de siempre, los buenartos de Game Knot, sí, RGB, el más barato del mercado, al mejor precio y con un buen DPI, para que no le digas a tu mamá y a tus amigos que sos pésimo jugando por el lag, claro que no, ahora tenés el DPI a full, pero bueno, más allá de ese auspicio, vamos a ver que durante el 2005, en esa época hermosa donde caían las cartas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, las cartas de Dragon Ball chinescas también y las de Naruto, llegaron también las de la serie Duel Masters, una serie copia de Yu-Gi-Oh en el formato de chicos que juegan cartas para ganarle a otros chicos que juegan cartas, pero 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 como ustedes sabrán, el juego recién iniciaba ahí, en esa época, de la versión japonesa que tuvo su anime, y de la versión norteamericana que eran las copias de estas mismas cartas, pero en Japón siguieron hasta el día de hoy sacando cartas de Duel Masters, mientras que en Estados Unidos solamente se quedaron con las primeras dos series, así es como llegaron estas cartas chinescas que seguramente viste en nuestro canal, ya el año pasado lo abrimos, o hace ya un par de años, pero fíjate, fíjate que abrimos un par de mazos distintos, y en esta ocasión nos conseguimos otros dos, para ver que otras cartas podíamos conseguir de esa primera generación, después abriremos las de Dragon Ball Super, que es una historia bastante rara la que tienen estas cartas de Sticker Dizan, que tomaron varios años en salir la serie número 5, y metieron en el medio ahí, la serie de Dragon Ball Z, una cosa rara, pero bueno, vayámonos derechito al vicio, como verán, ya vemos que está el protagonista, en una versión bastante acartonada, en el dibujo de las dos cajitas, pero, ojo, estos dibujos son originales, así era el personaje, era como el protagonista de Vida Man, como el protagonista de Yu-Gi-Oh, versión 7, claro que sí, y detrás vemos las mismas imágenes, con el año 2005, y la parte de atrás de las cartas que hice tú, el Masters, bastante copa digno, pero lo que tiene loco estos macitos, es que si bien cada uno tiene diferentes números, en realidad pertenecen a la misma colección, es decir, van a haber un total de unas 30 a 40 cartas dentro de esta mini colección, que se van a estar repitiendo o mezclando en este tipo de macitos, van a ser todas iguales, por así decirlo, no, pero con la mayoría sí, lo que sí, hay algunos macitos brillantes de estos, como vimos en nuestro unboxing anterior, que tienen las reglas y hasta un campo de juego para poder jugar con tus amigos, sin embargo, te digo, al día de hoy, esto ya está totalmente descontinuado, como un buen manga, está totalmente descatalogado, no tiene continuidad, y encima lo tenés en una versión en español, si querés jugar las cartas originales, podés encontrar el videojuego para Play 2, el videojuego para PC, me parece que también tenía uno para Game Boy Advance y para DS, o si no, el juego online de Duel Masters, pero lo que son estas cartitas, si vos querés jugar, digamos, un formato bien clásico, estas cartitas chinas para jugar con tus amigos, te va a servir, pero ojo con la traducción, que está totalmente en español, con el traductor de Google de esa época, no con el chat GPT de la que tenemos ahora, así que muchos de estos nombres están cambiados, pero los efectos podés encontrarlos en internet, pedile ayudas a tus viejos, o un viejo que sepa de cartas, como yo, vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es Colélico, Volcano o Don, claro que sí, con 2000 puntitos de ataque, recuerden que siempre abajo hay un puntaje, que es el que necesitas usar para activar estas cartas por turnos, que se van a estar acumulando esos puntajes, tenemos Fonch el Santo, acá una carta de emisario de luz de tipo bicho, Miele, Vizir de centella, lo tenemos acá también, es otro tipo bicho, con 1000 puntitos, una crisis mágica, una carta de hechizo, me copa un montón que hayan cartas de hechizos, yo te digo, con varios de estos masitos ya podemos armar un mazo básico para jugar a la retroescuela, claro que sí, un alasónida, o alasónica sería, también otra carta de hechizo amarillo, tenemos un bicho de honor, guardián de luz de estrella, con 5000 puntos, el balón azul, sombra vara, de 3000 puntos, tipo bicho, es medio zombi este monstruo, tenemos alterajón volado, un bicho de 3000 puntos, me parece que todos los monstruos están traducidos como bicho, puede ser, puede ser, hierba de carbúnculo, lo tenemos acá de 3000 puntitos, y algo importante es que los colores acá, te habla de las razas, acá abajo tenéis por ejemplo, árbol de luz de estrella, paladín, tienen esos nombres así para, y el nombre de sus ilustradores, como suelen verse en las cartas de magic o en las cartas de pokemon, este tiene 3000 puntos, el paladín del cielo claro, rezo pascos, después tenemos la lombriz espantosa con 3000 puntitos, el humo de final, una carta de hechizo que destruye a un ser que es utilizado por tu contrincante, y abajo dice catar el espanto, a ver que más, ser de multiconformación que come tierra, el come tierra, lo tenemos acá, 1000 puntitos, el que le gusta comer las macetas de los árboles, árbol de senatín y jade, una carta de 4000 puntitos, Scudskins, guardián de aurora, me gustaría saber los nombres en inglés, la verdad, tiene 6000 puntos, es una cosa mecanizada, tenemos un hechizo acechador ideológico por acá, una lombriz subversiva, lombriz parasitaria que tiene, es un ser evolutivo de 5000 puntos, una locura total, algo que me gusta mucho de esta carta son los grillos chinescos que tiene en la parte de adelante, es genial, otra lombriz subversiva, pero parece más un, bueno, parece más angochimparo, tipo bicho de 3000 puntos, una, uff, otra lombriz más, un hechizo, tenemos por acá, a veces repiten nombres, puede ser, a veces repiten nombres, eh, que nombre más turbina, niño calorado, virus de red, bueno, tiene 2000 puntos, este, este bicho de mar que está calorado, un devorador de cerebros, este si es un zombie con 2000 puntitos, la lombriz de foso revocatorio de aceite, ah, ok, le gusta el aceite de oliva, tiene 2000 puntos, el pescador de revólver, bueno, este es un nombre bastante sencillo, con 5000 puntos, eh, metele, 5000, pescado cazador, el que estoy cocinando ahora en el hornillo, 3000 puntitos, la puerta de minas, claro que sí, damas gratis, una carta de hechizo rojo, jajaja, después tenemos la otra lombriz parasitaria, lombriz de foso revocatorio de aceite, bueno, acá mezclaron dos nombres, un bicho de 2000 puntos, viajero blindado Uderion, 3000 puntitos más tiene, el batallador de esqueleto basurero, de 3000 puntos, no le vayas a decir a alguien esto, esto como insulto, eh, batallador de esqueleto basurero, le decís, se va a reenojar, una penumbra penada de 1000 puntitos, esta carta sí era clásica en su época, otra penumbra penada, ah, le pusieron el mismo nombre a esta carta de hechizo, un bicho de piedra, y, eh, con 4000 puntos más, epa, tremendo, martillo ignio, tenemos acá una carta de hechizo para estos, para estos de color rojo, la fuerza de la oscuridad, un hechizo también medio oscurete, recuerden que hay hechizos para tipos de monstruos, no son todos hechizos por iguales, hay otros que sí sirven como trampas, casquete de bandido, tenemos acá con 2000 puntos, llama de tifón, estas de color rojo son las que menos hay en estos mazos, y artillería estallida, claro que sí, una carta de hechizo muy copada, vamos por la siguiente, vamos a dejar este por acá, vamos a ver, qué cartas de Masters Duells van a salir, na 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 na, y nos volveremos maestros del duelo, na 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 na, la canción, bueno, al menos no tiene copyright esa canción, aunque sea mala chicos, no tiene copyright, bueno, tenemos acá al Zonka, Flossers Fatal, un dragón de mil puntitos de ataque, el Galsaurus, me copa, estas no salieron en el unboxing anterior, Galsaurus de 4000 puntos, un varón sin finar, con 6000 puntos, está ahora el más fuerte de todos, otro bichesco más, que le pusieron el mismo nombre, con 2000 puntos, tenemos acá, una lombriz venenosa de 4000, estas son las más fuertes, ojo sanguíneo escrito, un mosquito sanguinario de 4000 puntitos, un observador de magma, una carta de hechizo ahí, oscuro roja, un Gagiel, de 3000 puntitos, un bicho de huesos, de 2000 puntos nada más, pero bien terrorífico, lo tenemos por acá, un planeador de cometa, de 5000 puntos, esto hubiese estado bueno verlo, en Halloween, pero bueno, un mini titanio get, que era necesario mucho, tener tres de estos, para este mazo de fuego, con 2000 puntos, va, no es de fuego, pero es más o menos, como de mecánica, de fuego, fuerza abrazada, na 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 na, caballero verde claro, aunque está todo azul, con 4000 puntos de ataque, vehículo verde claro, con 1000 puntitos, ojos de tijeras, un pescado de gel, dice acá, con 3000 puntos, tenemos acá, el hacha de plata, de 1000 puntos, acá está su nombre bien puesto, en el otro no tenía bien su nombre, un ala metálica emisario, fiero del cielo, un tipo fiero de 6000 puntos, pero bien potente, 6000 puntitos, la id imitación de máscara, la sombra roja de 1000 puntos, tenemos por acá, la gota de azúcar, o sería de azúcar, de 1000 puntitos también, un nómadre héroe, gigio, con 3000 puntitos, bien tapado, un id imitación de máscara de sombra, bueno, acá otra vez vuelven a repetir el mismo nombre, pero es diferente, tiene 2000 puntitos de ataque, seguido, del bombardero, por acá, una bestia de piedra, de 5000 puntos, reviven, vamos por el siguiente, que es una zeta venenosa, una zeta de globo de 1000 puntos, una operación de reconocimiento, un hechizo bastante raro, ahí dice, eso no es un charco, le dice, puerta de mina, lo tenemos por acá, pescado cazador de nuevo, pescado de revólver, lombriz de foso parasitario, ya lo teníamos, devorador de cerebros también, un niño acalorado, otra vez, nombre turbio, araña de hueso, de 5000 puntos de ataque, ya tenemos otra más, una lombriz uber, si va de 5000, el acechador ideológico, este hechizo, bastante raro, un Skullskin guardián de aurora, un árbol de cenatine y jade, y por último, la hierba espiral, que esta no teníamos, con 2500 puntos de ataque, buen ladrido, buenas cartas, claro que sí, ahora vamos a ver, las de dragon ball, pero, pero posta chicos, posta que realmente nos sorprende, que todavía estén estas de duel masters, en algunas jugueterías, y en algunas distribuidoras, seguramente que sí, pero no están en los kioscos, ya no están a la venta, que tenían estas de dragon ball super, que salieron hasta la serie 4, mientras se emitía el anime todavía, antes de que saliera la película de Broly, y después, saclieron, las colecciones de dragon ball z, de la saga 1, saga 2, o sea, la saga de freezer, y la saga de los Saiyajins, pero, no la continuaron, volvieron a dragon ball super, con la serie 5, una locura total, de sticker design, muy copados, totalmente oficial, y con el sello de toy animation, como ustedes sabrán, hay muchos coleccionistas de cartas de sticker design, en todo el mundo, al igual que cartas de panini, así que, pueden encontrar online, como se van intercambiando cartas, de diferentes países, pero la primera carta que les encontramos, es un Gohan, un poco más adultete, claro que sí, con 7300 de ataque, 6900 de defensa, y algo que me copa, mira, tiene el mismo diseño, que la primera serie de cartas, de estas de super, bien copados, pero tiene un margen amarillo, no me acuerdo, si los anteriores lo tenían, un Golden Freezer, que acá tenemos también, con el simbolito de piedra, papel, tijeras, con 8400 puntos de defensa, otro Golden Freezer, pero de costado, con 8500 puntos de defensa, también, ah no, un poco más fuerte, el bueno de Piccolo, sonriendo, con 7500 puntos de ataque, y el Hola, que hace Jiren, cuánto tiene, 10800 puntos, 10800 puntos, tiene el Hola, que hace el marcianito, super poderoso, claro que sí, vamos por el siguiente, cuál es tu carta favorita, de este sobre, comentanos debajo del video, vamos a ver que, esta colección de la serie 5, es del torneo de la fuerza, así que vamos a ver a Jiren, vamos a ver a los alienios, del otro universo, vamos a ver cartas muy raras, y oh la la, en un francés, tenemos a, la Android de 18, con 7500 puntos de belleza, y de defensa, por no, otra, otra Android de 18, con 7400 puntos de defensa, menos mal, que no estoy haciendo enojar a nadie, con esto, y no, esto no es una clonación de cartas, ni un multijutsu de waifus, no, otra Android de 18, con 7200 puntos de ataque, acá podemos hacer el chiste, de los Simpsons, de las cartas de Krusty, de Krusty pasando por la foto, Krusty tomando un café, pero no, si, 3 waifus, en el mismo sobre, y el siguiente, ah, tenía que ser, tenía que ser un tipo ahí, todo poderoso, bueno, es Goku con 7200, ah, re decepcionado, con 7200 puntos de ataque, y por último, el Goku Super Saiyan, Dios, Dios, el primer, la primera fase de Dios, que tiene en la primera película, contra el Dios de la Destrucción, Bills, tiene 9000 puntos de defensa, y 8500 de ataque, pero, este sobre, le supera al anterior, si, sin duda, son como tener 3 reinas, en tu misma mano, o sea, con esto ya, pera, si, para, 3 reinas, y 2 iguales, es una buena mano, es una flor, no sé cuánto, creo que se llama, una flor, no sé cuánto, cuando tenés un grupo de 3, y 9, y 2 iguales, somos hoy, recién esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, mostró las cartas que podés conseguir ahora, y las que podías conseguir en el pasado, y nos vemos en una próxima ocasión, siempre, con esperanzas, con información, pero sobre todo, siempre, derechito al vicio, y,